Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno ahora les voy a mostrar a continuación las primeras imágenes de Bumblebee del segundo Bumblebee de generación 1 para la línea Transformers Masterpiece y bueno y también además vienen imágenes del también Masterpiece Bluestrick y bueno ahora vamos a ver las, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí está Bumblebee en su modo de Volkswagen Scarabajo bueno a diferencia del primer Masterpiece Bumblebee este no tiene licencia no tiene licencia de los logos de la marca Volkswagen y bueno y este se ve y otra diferencia con esa otra figura es que tiene los, el largo es más reducido y bueno aquí podemos verlo en modo robot, podemos verlo ahí junto a Spike with Wiki este es Bluestrick y bueno aquí lo podemos ver en modo robot y acá está en modo vehículo aquí podemos verlo a Bumblebee posando con su arma aquí bueno una imagen más pequeña de Bumblebee posando con su arma aquí otra imagen más de Bumblebee posando con su arma en este caso tiene la simulación de una luz de láser aquí podemos ver una simulación de una escena de Spike saliendo del auto de Bumblebee bueno aquí podemos ver varios accesorios que tiene este Bumblebee ahí podemos ver una de sus caras, o sea podemos ver dos de sus caras su arma, su simulación de láser a Spike with Wiki y la placa patente o placa matrícula como quieran decirle que dice I love New York y un corazón reemplazado por el símbolo Autobot y bueno aquí podemos ver a Bumblebee saliendo desde el trailer del camión de Optimus Prime y bueno aquí podemos ver cómo es, cómo es, cómo pueden ser las simulaciones del láser estas son las dos caras de Bumblebee bueno aquí está Bluestrick nuevamente en modo vehículo aquí el modo vehículo de Bluestrick desde arriba aquí desde la parte desde el costado izquierdo aquí desde el costado frontal o sea desde la parte frontal aquí desde la parte trasera aquí podemos verlo en modo vehículo con su arma instalada aquí nuevamente a Bluestrick en modo robot con sus cañones, con las simulaciones de los láser bueno aquí otra imagen más de Bluestrick con su láser bueno otra imagen más de Bluestrick con su modo robot, con su pistola y su láser y todo eso bueno aquí otra imagen más de Bluestrick en modo robot con sus ya mencionadas armas y bueno aquí Bluestrick aquí una de las poses de este personaje bueno aquí otra imagen más de este personaje bueno en esta ocasión está con sus cañones simulando que están disparando láser aquí otra imagen más de este mismo personaje bueno aquí Bluestrick agarrando su arma con sus dos sosteniendo su arma con sus ambas manos bueno aquí Bluestrick con su arma y la simulación del láser bueno aquí una imagen más pequeña de este mismo personaje bueno aquí otra imagen más de este personaje con su arma y su simulación de láser bueno aquí Bluestrick en una de sus poses y aquí bueno otra imagen más de Bluestrick con su arma otra imagen más de Bluestrick ahí posando con su arma en su brazo en su brazo derecho y bueno a los Jin Spawn y bueno no les voy a mostrar más imágenes porque si no se me va a hacer largo el video esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao